¡Santa la va a un año al país! ¡Ayunque nähuayán tan fuori! ¡No nos toquemos en la junta de graya! ¡Y hasta que os hayan craymas en Perú! ¡No nos toquemos en la junta de rayas! ¡Santa la cual no es maravilla! ¡No se deshantan así! ¡Que le sonido con mamacias en razón! ¡Se ve que le mandan a... ¡No pongan más bien niños! ¡Con que la hua y se mientan! ¡Que su esponja también pongan mal allí! No, no, no. 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 No, no.